Música 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 Voy de guerra y me llena buscando A el amorecido de su mujer Lo ando buscando con grandes gracias Antes que el inicio no pueda perder Y la otra es la de aquí en frente, cantamos, vamos Y la otra es la de aquí en frente, dice Música Quiero que sepas que yo te conozco Que tuve la curva de tener tu amor Música 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 Quiero que sepas que yo te conozco Que tuve la curva de tener tu amor Música Música Música